¡Suscríbete al canal! 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 Cádiz, Mayer ya no es el técnico Mayer ya no será más el DT del equipo deportivo Cádiz será Checho Angulo, el encargado aquí no nos pongamos a pensar y a decir hombre, denle la oportunidad a Checho Angulo de esos últimos partidos y esperamos en diciembre un buen técnico ¿para qué es gastar un técnico bueno ahora cuando quedan pocos partidos? las directivas deberían de jugarse con el Checho Angulo lo que reza el torneo de la liga y eso sin mirar un buen técnico para el semestre pienso, yo es mi opinión, no pienso no estaría de acuerdo en invertir en un alto costo de un técnico ahora ¿para qué? para que se queme ¿por qué? porque no hay nómina el técnico que llegue al Cali con esta nómina se va a quemar no va a pasar absolutamente nada entonces denle la oportunidad a Checho Angulo o al maestrico Arbolea que lo sacaron por la puerta de atrás denle la oportunidad a esos esos técnicos del Cali y en diciembre miran qué técnico de qué trayectoria que le traigan jugadores puede dirigir el equipo Deportivo Cali 2 a 0 hoy de la historia Deportivo Cali yo no recuerdo una campaña tan vergonzosa como esta alguien me decía ahora ¿usted está de acuerdo que Teo se vaya o del Cali o siga? no yo pienso que es otro Teo ya cumplió su ciclo del Cali que se vaya pero quedó muy triste que algunos hinchas hayan golpeado al técnico Mayer Candelo a Fabricas lo tiraron al piso algunos golpearon a Teo Gutiérrez algunos jugadores fueron robados sus cadenas sus pertenencias sus camisas yo no estoy de acuerdo con eso muchachos si ustedes aman el equipo hubieran planeado otra alternativa de protestar y hacernos sentir pero bueno ahora a esperar la sanción que va a ser muy dura muy drástica porque ustedes saben que la Di Mayor no la tiene adentro del Deportivo Cali clásico que queríamos ir clásico que queríamos verlo me imagino que será puerta cerrada ante equidad puerta cerrada y lo que se viene para aquí en adelante a puerta cerrada y con el déficit económico al cuello tras que no hay dinero de pronto con las taquillas se salvaba algo pero ahora sin taquilla porque nosotros los hinchas también somos responsables nosotros los hinchas somos responsables por el mal comportamiento yo no estoy contento con este Deportivo Cali ni con Mayer Candelo ni con Mayer cuando ya se ha ido pero yo no voy a arriesgar mi vida a que un policía me golpee ¿por qué utilizar la violencia? no estoy de acuerdo y nunca estaré de acuerdo aquí no patrocinamos la violencia y pienso que lo que hicieron los muchachos fue mal visto y van a recibir su sanción vamos a recibir porque ahí nos agrupamos todos los que somos hinchas del Deportivo Cali triste salida de Mayer Candelo un ídolo del Cali como Mario Yepes sale por la puerta de atrás pero más triste fueron las agresiones los golpes el maltrato eso pasa en otro capítulo eso no debe pasar nunca en ningún estadio de Colombia ni en el mundo soy Trujigol un abrazo para todos perdimos 2 a 0 y bueno hay que esperar a ver qué pasa insisto Checho Angulo debería seguir con el equipo hasta que termine el torneo no desgasten otro técnico bueno no desgasten a traer un técnico bueno ahora cuando no hay jugadores el técnico que llega ahora se va a quemar entonces es mi humilde opinión un abrazo recuerden apóyeme en los premios Cristo Rey aquí abajito están los enlaces denle click like a la foto y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.